Vamos a saludar a mi doctora Linda, que está muy elegante, muy bonita. Hoy, martes de azul. ¿Por qué te ríes? Digo yo, ¿será por los nervios? Sí, estoy supremamente nerviosa, Juan Carlos. Acepto, acepto que es la semana de los nervios, sí. Estoy azul, azul, azul clarito. Haciendo caso preciso a la cromaterapia, pero también azul de los nervios. Bueno, y vamos a contar por qué azul de los nervios. Esta semana es de nervios porque uno dice, uy, ¿qué nervios tengo porque me toca comprar y me voy a gastar la plata? ¿Y qué nervios tengo porque me van a dar? ¿Será que el viernes me dan regalo o no me dan regalo? Entonces, esta semana, no, mentira, y toca pagar muchas cosas. Entonces, esta es una semana dura, digamos, en muchos aspectos, y nos ponemos muy nerviosos. Esta semana es de muchos nervios. Y entonces nos han pedido un favor, mi doctora Linda, y es que se genera la ansiedad. Entonces, se empieza a comer muchísimo más. Esta semana, no sé por qué, pero ha sido toda la historia de la humanidad desde que se celebra la Navidad, que esta es la semana de la ansiedad, de los nervios. Y entonces, nos han pedido el favor que si tú nos puedes orientar después de la pausa, de esos alimentos, valga la redundancia, para calmar los nervios, para buscar el equilibrio y bajar la ansiedad. Entonces, si después de la pausa nos puedes colaborar con eso, si eres tan amable. Bueno, sí, claro, me parece un tema muy importante, interesante. Y no hemos hablado de eso nunca, ¿cierto? No, señora. Y yo creo que cayó como ni yo el dedo, porque esta sí valga la redundancia, ahora sí, sin reírnos, la semana de los nervios. Es la semana de la preocupación. Es la semana del estrés. Así que, vamos a ir a una pausa. Los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221. El sector es el 7 de agosto. Y pueden marcar este celular ahora mismo, el 304-563-3455. Al escuchar este mensaje, estarás recibiendo nuestros mejores deseos en esta Navidad. Esperamos que el espíritu navideño les dé alegría en todos sus corazones y en todos sus hogares. Un mensaje de Laboratorio Suézar y la doctora Judit. En esta Navidad. Con Juezar, siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Regalar salud es regalar vida. No me voy a cansar de repetirlo. Bueno, lo decíamos en una forma jocosa antes de irnos a la pausa, mi doctora Linda, que es la semana de los nervios. Y sí, es la semana de los nervios y es la semana de la ansiedad. Y es la semana en que más estrés tenemos en la vida porque estamos corriendo para todo. Esta y la otra semana de fin de año son estresantes terriblemente, ¿no te parece? Y creo que todos lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo de alguna manera. Y creo que necesitamos de forma natural, nada de químicos, de forma natural, bajar los nervios, calmar el sistema nervioso central y reducir la ansiedad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Juan Carlos, este es un tema muy importante. Yo considero que, bueno, vamos a iniciar con ciertos alimentos que tiene el laboratorio. Pues, por ejemplo, la arcilla y la melaza. Iniciemos con recogiendo la parte tóxica. Estimulemos el hígado con el extracto de alcachofa. Tomemos el complejo B, que también nos ayuda muchísimo para estimular el sistema nervioso. De los fermentos aconsejo mucho lo que es el fermento de manzana, acompañado también con el fermento, por ejemplo, de durazno y el fermento de melón. Esos tres fermentos son fundamentales para ayudar al sistema nervioso, para ayudar a que haya una estimulación directa a todo el sistema glandular, que también juega un papel importante para restablecer el sistema nervioso. Y ahora, con relación a los alimentos, los frutos secos, es fundamental. Aquí entra a jugar la granola, un papel importantísimo en la alimentación, para ayudar a estimular el sistema nervioso. Por eso no olviden ustedes que los cereales influyen muy positivamente en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Ahora, es muy importante que sepamos que todos los frutos secos son ricos en magnesio y que también hay que saber que el magnesio es el mineral antiestrés. Es un tranquilizante natural muy importante que lo sepamos y que entra a relajar todo lo que es la musculatura y que tenemos que nosotros ayudarnos también, por ejemplo, tomando el agua de los té. El té uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, que son maravillosos. Y si nosotros lo complementamos, por ejemplo, con nueces, que los nueces son maravillosos para ricos. También en complejo B tenemos las almendras, que también no solamente tienen vitamina E, tienen calcio, sino que también encontramos complejo B y nos ayuda muchísimo. Y si nosotros lo complementamos, por ejemplo, licuando la avena o leche de almendra y aplicarle en la mañana el vita-J-E, que tiene todas las vitaminas, hacemos la tarea perfecta, Juan Carlos. Entonces, los frutos secos y acompañados, por ejemplo, con la granola, con el vita-J-E, con la arcilla y la melaza, con el extracto de alcachofa, el fermento de manzana, el fermento de melón, el fermento de durazno y el agua de los té. Entonces, estamos nosotros estimulando de verdad el sistema nervioso muy bien, muy bien, y nos va a nosotros a facilitar también la digestión. Muy bien. Este es el momento de tomar las determinaciones con calma. Y para tomar las determinaciones con calma y las decisiones con calma, se necesita estar bien alimentado. Así que los invito para que ustedes empiecen a pedir nuestros alimentos y reorganicen su sistema nervioso central. Marquen el 2-49-5406, el 5-48-8339. Estamos en la calle 63D, 22-25, 22-21. Es una semana de decisiones. Todos lo sabemos, hay que tomarlas con calma, con inteligencia. 3-17-6-70-76-80. Algo que tú nos has enseñado y que hemos aprendido muy bien y que está aquí en el libro, Manantías de la Eterna Juventud, tú hablas del calcio, fósforo y vitamina D. Y eso lo corrobora un examen muy importante de la Universidad de Miami. Dice que el calcio, junto al fósforo, es un mineral esencial para el funcionamiento del cerebro. Lo estoy leyendo textualmente, el comunicado. Pues desempeña un papel central como mensajero de las células nerviosas y también regula la neurotransmisión y controla la excitabilidad nerviosa. Para aquellas personas que son muy nerviosas, calcio, fósforo y vitamina D les va a ayudar mucho. Y quisiera detenerme ahí un poquito, porque el centro de las emociones, el centro nervioso, dicen los orientales, es el hígado. Y en el hígado se gestan las emociones buenas como las malas. ¿Por qué digo esto? Porque el dicho popular, ¿te acuerdas? A la gente le decían antes, uy, usted sí es de malos hígados, hola. Significaba que uno era de mal genio, que era de malas hígadas. O como le dicen, usted, ¿cómo es de buenos hígados? O sea, que uno es amable, que es alegre, que es cordial, que uno siempre vive radiante. Y ahí es el hígado el que juega el papel clave. ¿Cómo hacer para que el hígado esté desintoxicado, pero a la vez esté nutrido? ¿Cómo hacer? ¿Con qué alimento? Bueno, para que esté limpio. Sí, señora. Bueno, de los alimentos que tiene el laboratorio jueza, tenemos nosotros el extracto de alcachofa. El extracto de alcachofa juega un papel importantísimo, estimulando, limpiando, y también tiene la, como son puras sales, tiene la función positiva de limpiar, de estimular todo lo que, limpiar paredes intestinales, estimular movimiento peristáctico, y nos ayuda muchísimo. El extracto de alcachofa juega un papel importante. Pero yo siempre digo, hay que complementarlo, por ejemplo, hidratándolo con el agua de los té, los siete té, que son maravillosos, la arcilla y la melaza para recoger toxinas. Está el gasaín, que ayuda muchísimo a la parte intestinal, a limpiar tres, cuatro cápsulas diarias, y el bilizán. Juegan un papel importante. Entonces, sí hacemos una tarea perfecta. Estamos haciendo una tarea perfecta, y es una tarea desde el punto de vista natural, que es lo más importante. Esos alimentos llenos de vitamina D, lo que tú estás diciendo, de tantos elementos, logran reorganizar el sistema nervioso central. Ah, una cosa que tú conoces muy bien, juegan un papel muy importante en los riñones, en el tema de los nervios, en el tema de la carne. Claro, por eso el extracto de diente de león nunca debe faltar, porque los riñones son importantísimos para eliminar todo lo que son toxinas. Todo lo que sea toxina hay que eliminarlo. No solamente vamos a eliminar esto, tal vez en el bolo fecal, sino también lo vamos a eliminar por medio de la orina. Ahí está. Para las personas o para los que tenemos adultos mayores en nuestra casa, o los que tenemos niños en nuestra casa, y que tienen un estado de crisis de pronto, porque viene, digamos, esta temporada es muy fuerte en emociones para muchas cosas, porque trae muchos recuerdos buenos, algunos tristes, pues ese es el momento de empezar a trabajar sobre los nuevos sistemas para que haya un control del sistema nervioso central. Si usted sufre o conoce a alguien que tenga ansiedad, que tenga ataques de pánico, que tenga estrés, que no se pueda calmar, invítelo para que consuma el calfo, el extracto de alcachofa, los 7 T's, para que consuma el vital, EJV, NutriJE, este es el momento para que marque el 249-5406, el 548-8339, o visítenos en la calle 63D, 2225-2221, y por qué no, regálenle una ancheta de productos naturales que le van a cambiar la vida, le van a mejorar la calidad de vida, y seguramente se lo van a agradecer, y esto lo puede hacer a través del 304-563-3455. ¿Qué otros alimentos debemos consumir para calmar ese sistema nervioso central? El chocolate, pero chocolate negro y sin azúcar, así como lo vende el laboratorio jueza. Maravilloso. Eso es un alimento, es una fuente, una fuente también de magnesio, también aquí encontramos nosotros un estímulo directamente a la parte cerebral, es importantísimo, nos manda señales de bienestar, nos hace que nosotros nos sintamos bien tranquilos, el chocolate, pero tiene que ser sin azúcar, porque olvídese que el azúcar es positiva para el cuerpo, el azúcar arrastra con calcio, arrastra con vitaminas, y eso no es lo que se persigue, se persigue es que se estimule, porque tenemos nosotros que, que el elemento básico que tiene el chocolate, que nos estimula a nosotros, hacen la parte cerebral, nos hace sentir bienestar, que también es una fuente grande de magnesio, encontramos nosotros el tritófano, aminoácido, un aminoácido que envía al cerebro señales de bienestar, que es fundamental, fundamental, por eso la gente cuando se siente deprimida, cuando está como sin ánimo, de inmediato la gente dice, ay, me voy a tomar un chocolate, o me voy a consumir una chocolatina, o voy a comer un poquito de chocolate así directo, pero es una forma real de ayudarse, miren ustedes, y el chocolate negro sin azúcar lo tiene el laboratorio jueza. Y hay que hacer un comentario, antes de que hablemos de algo que tuviste pionera hace muchos años, y es que a los niños, por ejemplo, se les quitan mucho los dulces, cuando los papás los llevan y los ven que son demasiado hiperativos, el nutricionista o el médico en general les dice, mire, reduzca los dulces y come mucho dulce, porque es que se vuelve hiperativo, los niños que comen mucho dulce son, mejor dicho, son terremoticos, y si les bajan a los dulces, ellos se calman. Tú fuiste pionera hace muchos años, recuerdo, en hablar de la raíz de regaliz, porque aquí... Yo fui la primera que hablé de regaliz en Colombia. Aquí nadie había hablado, nadie había hablado de la raíz de regaliz, y me acuerdo que eso fue una sorpresa, y causó un impacto, y hoy en día, pues ya la gente la conoce gracias a ti, quiero que nos hables un poquito de la raíz de regaliz. La raíz de regaliz, de verdad que es un... Tiene propiedades medicinales muy grandes, Juan Carlos, tiene unas propiedades maravillosas, y de verdad tenemos que decir algo, la raíz de regaliz entra a beneficiar todo lo que es el sistema digestivo, claro, yo siempre digo, tomar agua de raíz de regaliz, debemos nosotros de hecho y por derecho propio acompañarlo con la arcilla y la melaza, porque es la que recoge la parte tóxica, tenemos nosotros que estimular el hígado para que la secreción de sales biliares se dé bien y garantizar el lavado de las paredes intestinales, y de esa manera el organismo sí aprovecha todos los elementos que tienen estos alimentos que nosotros consumimos, y por eso hablamos del extracto de alcachofa, tomarlo dos o tres cucharadas, depende de la necesidad, una hora después del desayuno, es importantísimo, porque no solamente garantiza el lavado a las paredes intestinales, el movimiento peristáltico, sino que también si nosotros tomamos, por ejemplo, la raíz de regaliz, nos vamos a prevenir de acidez, pero acompañada con la arcilla, ¿no? Claro, claro. De acidez, de esa pesadez, de esa flatulencia, muy importante la arcilla, la melaza, el extracto de alcachofa, y yo le aconsejaría mucho también el gasaín. Gasaín. El gasaín es maravilloso, ayuda muchísimo. De paso, cuando nosotros nos ayudamos a la parte digestiva, también estamos ayudando al aparato también respiratorio, que es importantísimo. Cada vez que nosotros tomamos, por ejemplo, la vitamina C o el flavonoide, nosotros ayudamos a no solamente elevar las defensas, el sistema bronquial, el sistema pulmonar, se estimula mucho con la vitamina C, y se estimula mucho con los minerales, por eso hablamos del Nutri-J-E, consumirlo en la noche, y del Vita-J-E en la mañana, el Vita-J-E para regenerar, y el Nutri-J-E en la noche para nivelar. Pero también, los pulmones. Allá iba yo a los pulmones con el Bronquia-J-E, ¿no? Claro, desde luego que vamos a hablar del Nutri-J-E, porque tiene todos los minerales y tiene vitaminas, pero en la noche ya nosotros, para que eso se dé completamente, hay que consumir el Bronquia-J-E, y los extractos. El extracto, por ejemplo, de orégano, de ajo, de clavo, de tomillo, que son maravillosos, del laurel que tiene el laboratorio, pues son maravillosos, una cucharada de cada uno, en agua puede ser de los 7T, o podemos consumir también el tomillo, el poleo, el hinojo, pero también agregándole los 7T, que juegan un papel importantísimo, para la circulación, sistema nervioso, sistema renal, sistema digestivo, depurativo, nivelación y activación, entonces hay que consumirlo, es una maravilla, pero hay que darle todo al cuerpo, y se lo dando como complemento, no vamos nosotros, ayudando a que todo nuestro cuerpo vaya recibiendo, como un estímulo directo para su sanación. Perfecto, le recuerdo nuestros teléfonos, para que empecemos a reorganizar el sistema nervioso central, se llegó al fin de año, estamos estresados, la pandemia, los regalos, las deudas, los chicos, el colegio, bueno, tantas cosas, pero tenemos el sistema nervioso central, los invito, los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, nos pueden visitar en la calle 63D, 2225, un buen regalo sería la colección de libros de la doctora Judí, que le servirían a toda la familia, aprenderían a preparar, a mezclar, a combinar, ese sería un regalo fabuloso realmente, pueden marcar el 301-410-7603, tú hablas aquí en el libro Saber Vivir, del libro pequeñito que tengo aquí, dices que hay comidas que dañan básicamente el sistema nervioso central, y afectan nuestro cerebro, tú dices que todo lo frito, porque obviamente se convierte en grasa, y empieza a generar pequeños taponamientos, y hablas de los azúcares, que son dañinos totalmente, de la comida chatarra, que ahorita esperemos que no la consuman mucho, de todos los alimentos que son procesados o artificiales, de las grasas trans, de la cafeína, del alcohol, de la sal, que son agentes, que son destructivos del sistema nervioso central, y por ende afectan los riñones, ¿no? Claro, todo lo que produzca alteración, por ejemplo, la grasa produce necrosis a las células hepáticas, todo lo que son saturación, por ejemplo, de refinados, de azúcares, de carbohidratos, pues de inmediato produce una alteración digestiva, y los riñones no son una excepción, los riñones no son una excepción, porque ellos son filtros, y como tal también se ven obstaculizados, entonces es muy importante que nosotros aprendamos a comer, a combinar, a mezclar, y ahí que los libros, es una, los libros de recetas de judíos, manantial de la eterna juventud, medicina biológica, el niño y su alimentación, es un muy buen regalo para toda persona que de verdad quiere hacer cambios de hábitos alimenticios, que quiere aprender a curarse, que quiera profundizar un poquito más sobre la alimentación, y cómo nosotros poder mantener el cuerpo con calidad de vida, porque eso es fundamental, eso lo puede adquirir por medio de estos libros, que son una, no porque yo lo haya escrito de verdad, sino porque se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor, y con un deseo muy grande de servir a la humanidad, porque uno puede guardarse muchos secretos, pero la verdad se ha escrito para poder que la gente también llegue en estos conocimientos, los adquieran, los hagan carne y sangre, y de esa manera va repercutiendo muy positivamente a mucha gente, a mucha gente para que la salud después del pueblo, con el tiempo, así ya uno no esté en este plano físico, de verdad, esto ya le repercuta muy positivamente para la gente venidera. Perfecto, muy bien, quiero hablar en estos dos minuticos, mi doctora Linda, para dar los teléfonos, para cerrar el programa del día de hoy, hoy en el sexto día de la novena, una fruta que la han calumniado terriblemente, que es el plátano, el banano o el guineo, la gente dice, no coma esa vaina, porque es que eso sí le hace un daño terriblemente por el azúcar, pero no saben que el banano, el plátano, el guineo, es rico en potasio, magnesio, vitamina B6, que ayuda a regular el sistema nervioso central. Claro, el plátano es una maravilla, yo no sé por qué la gente habla del plátano y lo toman como algo malo, pero se comen un pedazo de carne, se comen un cerro de cadáver, de vaca o de lo que sea, porque ahora comen que vaca, que conejo, que todo lo que se mueva, caballo, de todo, de caballo, de todo eso, y no les da miedo, y eso sí no, le dicen que es muy bueno, pero al pobre banano, como al limón, como a otras frutas, los han criticado muchísimo, y verdad que el banano es una fruta maravillosa, porque también es rica en tritófano, y que ya hablábamos que ellos mandan ondas al cerebro de bienestar, y eso es importantísimo, importantísimo que nosotros lo sepamos, y ayuda también, se dice que el banano es precursor de la serotonina y de la melatonina, entonces que son hormonas que regulan todo lo que es el estado de ánimo, y el descanso, ¿cómo va a ser malo? a ver cuénteme, ¿cómo va a ser malo? el plátano también, nos aporta a nosotros potasio, magnesio, y vitamina B6, entonces no puede ser negativo, ni es que la gente tenga que pretender que, que el banano nos va a causar daño, no, para nada, que diferente ya una persona que tenga por ejemplo, una alteración fuerte del riñón, entonces evitar el potasio, ya se puede hacer, y se debe hacer, pero mientras no, es algo muy positivo para el cuerpo. Muy bien, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, invitarnos para que nos acompañen mañana, en otro día más de vida que nos concede el Padre Creador, en el séptimo día de la novena, aquí estaremos esperándolos y dándoles las gracias, y deseándoles la mejor de las navidades. No te voy a ir de por el día de hoy, se nos acabó el tiempo. El tiempo se agota muy rápido, de verdad que le agradecemos altamente, que nos dejen entrar a sus casas, sus corazones, los queremos mucho. En línea directa con Judí. Hasta este momento, en línea directa con Judí.